¿Qué es el Consejo de Estado? Lo que quiero comprobar es que prácticamente lo que está diciendo al Gobierno de España es que haga otro proyecto, que este proyecto que ha realizado para reformar la Administración local no es válido, que tiene muchas lagunas, que tiene muchos defectos, que incluso puede llegar en algunos casos a ser inconstitucional. Y que lo que yo siempre he denunciado, que me lo ha confirmado el Consejo de Estado, que hay una vulneración, una intromisión hacia el principio de autonomía local. Y luego, otra cosa que yo también he denunciado y que me ha gustado leerlo, ha sido que refuerza el papel de las diputaciones cuando realmente las diputaciones no solamente no hay que reforzarlas, sino que hay que irlas abandonando. Lo que yo siempre he mantenido y creo que también dentro del Partido Socialista es que lo que hay que hacer es consensuar. En España hay 8.115 ayuntamientos de los cuales todos los partidos políticos tienen alguna alcaldía o lógicamente forman parte de corporaciones municipales. Y por tanto no se puede hacer una modificación del régimen local sin consensuar con todos los partidos políticos esa modificación, porque al final nos va a afectar a todos. Y por tanto no se puede hacer ninguna reforma de la Administración local sin consenso, sin haber hablado con la Federación Española de Municipios y Provincias, sin haber hablado con las federaciones regionales y sin haber hablado con los que más sabemos de la Administración local, que somos los propios alcaldes y concejales. ¡Gracias!